Muy buena gente, en este primer vídeo de Fortnite os mostraré mi trío y en una partida que ganamos con 17 kills para llegar a 7000 puntos en arena. Hasta una partida bastante chula en la que no me he hecho muchas kills pero está divertida de ver. Venga, os recuerdo que si os ha gustado le podéis dar a like y cualquier cosa o opinión o... Cualquier cosa que puedo hacer que me la dejéis en los comentarios y los leeré. Venga, muchas gracias. Nos caen dos... ¿Qué? ¿Qué experimento hay aquí? Ok, básicamente sigue pues Hacker y va más abajo que no sigue. Me lo vi más arriba que arriba España, hermano. ¡Cállate, Marcito! ¡Cállate, cállate, Marcito! Marcito, está caído. Estoy muerto. Tengo táctica. ¿Dónde está Marcitos? Ven con Marcitos. No, no me he salvado. No me digas cómo. ¡Está detrás tuya, está detrás tuya! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Muerto! ¡Rushea a tu abuela! ¡Rushea a tu abuela! ¡Queroso! Tengo uno curándose arriba, bro. Vení hacia ti el tipo, full. Tengo uno curándose arriba. ¡Ahí va! ¡Estoy conmigo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No! Es que no tengo nada, bro. Está conmigo, es uno solo. Cerca a Territo, cerca a Territo. Vamos por él, vamos por él. Vamos por él. Yo lo digo. Mira, aquí hay más, aquí hay más. ¿Cuál es la tarjeta? Mira, 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 mira esto aquí, mira esto aquí, Marcitos. Hay munición del refio de casa, porfa. No, pero solo tiene un sniper, F. ¿Solo tiene quién? Como que solo tiene un sniper. Solo tenía un sniper. Ah, tú. Yo justo estaba yendo full y te mato en el momento. Voy a dejar mi fusil porque no me sirve. Podéis revivir igual, eh. Aprovechando que todo el mundo se está matando. Están ahí dentro. Uy, muertos siete ya. Muertos uno, muertos dos. Muertos tres, muertos tres. Otro con Territo. Muerto tres, eh, tumbado tres. Sí, ya, ya, ya. Pucharle, pucharle a ese. Muerto. Bro, he matado a quince personas. Tengo cuatro aquí. Dios. Aquí hay más gente. Hay más gente. Sí. Las granadas no son de Marsito. No. Marsito, ven aquí, ven aquí, Marsito. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Necesitan mats. Toma. Toma, 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 toma. Tiene como cuatrocientos mats. Y esto también. Repollo, lo voy a llevar. La hemos de revivir a... ¿Seguro? ¿Dónde están? No sé. La hemos de revivir. Vale. ¡Arriba, arriba! Están conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Va, están yendo full. Son dos, creo. Podéis subirles. No, no. Están bajando, están bajando. ¡Conmigo, conmigo! Tengo uno aquí. Ve, 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 ve. Ven aquí, Marsito, ven aquí, Marsito. Ven ya, ven ya, ven ya. Está aquí, ven. Roto. Muerto. Cuidado con el otro, eh. Roto, otro. Uno muy blanco ahí. Muy guay. Muertos. 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 Oye, revivimos a Calucho. Yo creo que la ganamos solos, eh. Yo creo que también. Vamos a dejarla aquí, muerto. Nooo. ¿Dónde te sentás, Ryuta? ¿Dónde te sentás? Marsitos. Espérate, espero para... Para esto, para... Es que mira cuantos matsis. Ah. Que a full. Oye, que viene el tiburón, eh. Cuidado. Pa' mi tuto que viene aquí. No tu tiburón. Yo quiero... Milita aquí, Calucho. Eh, matar al tiburón, porfa. Que nos va a quitar mucha vida el tiburón. Fuera de broma, nos va a estar rusheando todo el rato. Me va a robar mi loot, no. Mi escopeta azul, bro. Matarlo, matarlo, matarlo. Hay que matarle. Yo no puedo matarlo. ¿Qué te ha dado? Predicora. Calucho, espérate para que no tiremos el cosa este. Porfa. El cosa este. Aquí Aquí hay más, ven ¿Cogiste bala ya? No, si no tengo ¿No había una escopeta azul de la nueva? Sí, yo la tengo, ¿era tuya? Ah, vale, vale, no, no, no Era porque la vi y nadie la había pillado Ven aquí ¿Qué lleva azul, qué escopeta? Está más táctica Verde tengo No, 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 tengo verde Da igual Unche puta Dos enganchita Ah, sí Aún uno enganchita y lo bombardeamos Está abierto para ahí No, las granadas, tú Las granadas, hermano Hayas clippas sobres Lo he clipeado No quiero ver, si pudiese sacar el clip y no me dejó subirme, ven aquí, ven aquí, es que no podemos curar con esto si es que no creo que hay, si ya está looteado esto a ver si estos tipos son mongolos, los cuales dejó, dejaron uno y otros allá venite, venite Washa, venite, venite, venite venite, 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 venite como quiero que se quite el agua allá, aquí abajo hay, podemos nadar y buscarlo aquí donde estoy yo, venite Washa, venite yo vi full, yo vi full ya, ah vale, 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 vale no, no, yo no quiero que se haya el agua porque sea mi spot y nuestro spot como, no, que va, eso se queda bro se queda, seguro si está, si eso está en el agua normal del juego aquí la luz vale, puedo Carlucho, eso está en el agua normal del juego no, en la, en la otra es el fusil ah, vale ahora el... abajo a ver si te quitases guacho balas de fusil cuantas tiene la Marsita tengo 80 200 te doy en mitad eh, Marsitas danos 30 cada uno no, no, a mi no, a mi no, cuando necesites pila El armado 80 es muy bien. Yo tengo 70, tu 80. Por la cara y yo. Tengo un rato, me voy a hacer un sándwich porque de verdad estoy... Ah, pero te gusta... Es que cuando no comes verga... ¿La quieres o quieres la charcha azul? Vas a dejar la charcha, si no la dejas... ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Dímelo, que yo te la doy. No, 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 da igual. ¿Que cuál quieres? A ver, yo prefiero la charcha, pero tú quédate esa, bro. Quédate esa, que la quede. No la voy a pillar. Ok, pues se queda ahí. Vale. Aquí hay un tiburón feo. ¿Legendario o normal? Ya está viniendo, no, 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 legendario es más feo. Creo que la calva de Ryuta, bro. ¿Y eso qué es fea, eh? Perdón. Por la cara y yo. Oye, ¿cuántas skills llevamos en total? Ya llevo tres. Eh, cinco, ocho. Ryuta, tú llevas una charcha azul. No, 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 que vaya, quedo con tóctica. Que la coja a Marcito. Marcito, ¿qué llevas tú? Tóctica azul. Ah, vale. ¿Quieres la charcha? Sí, tú, nos estamos saliendo de este punto, que nos ha tocado toda la zona. What the fuck? Sí, es verdad, bro. No, pero hay que ir a rushear, así que no vamos a rushear ahí en medio marzo. Guato, yo extraño la plataforma, bro, pero demasiado, eh. Ya quitando en cuenta el arco. Es que la defendíamos demasiado bien, bro. Guato, ayer estabas viendo clips de que tenías así cuando estábamos en la temporada pasada y guau. La plataforma, es que la defendíamos muy bien. Nos violamos a todos, tío. Siempre salíamos con muchas kills ahí, eh. Sí, bro legendario. Me partías al 10. Este es legendario, creo. ¡Ah! Tengo 6 camas, eh, para sacar. Calucho, calucho, calucho. ¿Qué? Es Lurfish y la escopeta esa. El Lurfish yo lo pillo yo. Pa' mí. Es que no tenía nada de cura. Yo llevo 4 minis. Y yo tal grande. Yo dejé. Los Lurfish. Oye, podemos ir a por esto aquí, que ahí de seguro hay gente o nos quedamos con ese par. Pa' vamos. ¡Eh, gente nadando! Pa' va, va. 3, 2, 1, eh. ¡Eh! ¡Me ven la montaña! ¡La montaña, la montaña! Los veo. Eh, les voy a granadear. Uno está rodeando. Si querés, granadeale. Pero uno está rodeando. Están rodeando por aquí. Voy a acercarme más. Hay uno aquí solo. Con mí. No, está nadando ya. Está nadando. Están nadando. Están yendo por el globo, eh. Les granadeo. Me quité 22 a 1. Puedo que llevan sniper, eh. Tío, a mí esto es la temporada de los sniperes. No sé verdad, eh. Ahí están. Quitar marcas. Le están snipeando también, creo. Se han metido unos en la casa. Sí o yo. Tu tío, van a cerrar. El otro está fuera. Mira, están en la casa, en la casa. Ahí está. Calucho, calucho. Ahí, ahí, ahí. Te estás rotando. Mierda. Dios, lo veo, lo veo. Calucho, alejate hacia acá. Alejate hacia acá, calucho. Yo te, yo voy a intentar cubrirte, va. Tú ven hacia acá. ¿Qué es esto? ¿Está más grande? Voy a granadearlo. Terrillo. ¿Te has ruido? Ah, que me siguen viniendo, bro. Tiro a Federer. Tío, que pesao. Espera, mira loco. Me apunta con sniper, bro. O sea, de verdad. Que vaya porquería. Oye, detrás puede haber gente, cuidado. Me voy a alejar para granadearles. Va, nos metemos en esta casa. Te voy a granadear en 3, 2, 1 Granadeados Se han cambiado ¿Cuánto no? ¿Cuánto es guay? Podemos ir, podemos ir Vamos, vamos Hay uno arriba que está solo ahora Tú tío, me ha reventado con la puñetera Amiga, camiga, camiga Estoy subiendo, subiendo Me lanza fetida, me baja, cracker Con mi No guay Cracket uno, muerto Vale Vienen los otros Corto otro Los otros conmigo Queda uno, queda uno El otro aquí Se baja He caído Le puseo ¿Tiene tier party? ¿Qué tal es? ¡Muerto! ¡Dios! Voy a flicar lo que acabas de llevar Viene más gente, viene más gente, chicos Juntaros, juntaros No puedo juntarme Estoy detrás, estoy detrás Tengo un rocket, voy a dejar 6 camas, ¿va? Tengo rocket Dos ¿Tú también, masitos? El del cancho está arriba nuestro Tengo 400, ¿cuántos tenéis vosotros? Eh, 500 Yo tengo 500 de madera y 500 de metal y piedra cero ¿Masitos dame 100? Toma ¿Dónde están tus rockets, Calucho? Están aquí, ¿no? Creo que los he cogido yo Y tú los he dado Ok, ok, ok Ok, ok Está por aquí abajo uno Tengo un pad Están viniendo Creo O le están deleteando Podemos rodear, podemos rodear Va, rodeamos, sí Hay unos ahí Sí, no, vámonos a zona mejor Redar conmigo, redar conmigo Sí, estoy contigo Aquí, está detrás mía Me han visto, me han visto Vale Han hecho pico, han hecho pico, bro ¿Qué pico? Bueno, le disparan Parece uno solo Parece uno solo No, no, son más, son más Vale, no, me están apuntando Tú sigue, tú sigue Estos no son tontos Estos prefieren irse a zona Están bordeando a hull Pero lo del top No es baneable o algo así A ver, si están muy cerca, sí Pero si ves que están muy lejos Si te disparas una vez o algo así Y sigues, no pasa nada Son dos Es baneable si lo cojas en lo del pico a la vez O sea, si uno pica Normalmente se le suele disparar así una vez Y luego tú sigues intentando rotar Tengo tres petidas Tiene gente volando El del gancho no va a venir El del gancho aquí Se va, se va, es uno solo, es uno solo ¡Dene, te dale, te dale! 29 24 Ah, no le doy O blanco, doble blanco 50 blanco Más por aquí, el de las bolas Sí, tiene gente Le está viniendo kill party, creo 23 a ese Sí, sí, sí ¡Qué lucho, qué lucho! ¡Hay uno aquí! ¡Qué lucho, hay uno aquí! ¡Qué lucho, hay uno ahí! Ya, lo puedo lograr Pero no tiene Aquí, el de las bolas roto Eh, el gancho es uno de vida Le dan dos veces white Todos están white Los de... Los que se estaban peleando ahí Eh, el del gancho es uno de vida, chicos Un disparito y un muero Solamente uno Eh, voy a... Voy a holdearlo, voy a holdearlo El de aquí es para mirar al de ahí Todos, todos, todos La zona para holdearlo Cracket, este... Cracket, cracket La amarilla cracket Les voy a holdear, les voy a holdear El gancho ahí Nada, no, nada, no Al frente nuestra Nada Cracket, esta bici Me viene el gancho Muerto, muerto, tío Buenísima Qué buena, qué buena, bro Lo he visto Otro volando, el de las pelotas Marcito, marcito, detrás nuestra Escaneo, escaneo Vamos a por él Dios, tengo... Tengo un... Las armas de Dios Marcito, espérame, estoy tomando Voy a hacer marcito Muerto Quedan aquí dos conmigo Tiene chuk chuk, tiene chuk chuk No me lo creo Espera Dos conmigo, dos conmigo, dos conmigo Dos conmigo, ahí Se van, se van Tengo un slurfies para alguien Dame chuk chuk, porfa Vale No tengo nada de curas ahora Eh, toma dos minis No, ahora, ahora te... Ahora te... Bueno, toma Están ahí Se van, se van, se van Hay un slurfies aquí debajo, marcito Eh... Pilla lo y te grabé con los minis Eh... Lo puedo pillar yo el slurfies De vuelta Vale Ahí es más tal de lanzabolas Bueno, me lo tiro el slurfies Calucho, calucho, ven Yo tengo el gancho y la escopeta tocha Ok Yo tengo un pack todavía Pero no tengo match Tengo doscientos de madera y trescientos de metal Aquí... La gente está subiendo la montaña O sea, no ¿Veinticuatro? Toma match, toma match Usamos... Usa un pack Masitos, usa un pack Vente Vale Por ti, yo te he pillado todos los matchs, perdón No, da igual, igual Lo tengo que terminar ¿Para ir redonde? No, Masito y yo nos movemos más al centro Tú que llevas gancho, da igual Aquí arriba y podemos subir a la montaña El mío lo tengo aquí enfrente, no hay nadie Aquí hay uno con... Un drop Gente abajo Es el de las pelotas, creo Este lejos goldeo Eh, Masito, ¿quieres llevar una P90 o le chungis? Yo, pero no... Están dos conmigo, dos conmigo Tres... ¿Craz que es ese? El que está conmigo me acerta Eh, ¿craz que es uno debajo? Tiene otro Estoy contigo Vamos a todos a por uno Le tiro ¿Ciento cincuenta? Al mío Le puseo Estoy contigo, Carluccio ¡Hijos! ¡Chaval! ¡Papá, mi Highlight! ¿Te has violado? ¡Sí! ¡No! ¿Crackets? Blanco No, 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 usa el lowpad aquí ¿Ha usado el lowpad? Yo voy a por él Me engancho Nada, a mí el lowpad me ha... Me ha ido mal Solo queda ese y... Y dos, solos ¿Qué amigo está este, eh? Se ha metido aquí dentro Me están escuchando Conmigo, conmigo, conmigo Estoy entrando, estoy intentando entrar Estoy, estoy Bro, ¿cómo me da esta cosa? Dímelo, ¿cómo? O sea, lo he disparado por una parte Me contó como una perra Bro, no lo veo Se ha subido, se ha subido, creo Estoy tomando el jack jack Eh, me intento apuntar Queda este y un duo Eh, nos queda un duo y ese Estamos... Vale, no, está aquí, está aquí dentro Calucho, voy por detrás Creo que está aquí dentro Tiene que estar... Aquí, aquí, se ha metido aquí dentro Tengo un rocket ahí debajo Tengo un rocket ahí debajo No me construidas Al parecer se ha ido Sí, se ha ido, se ha ido nadando ¡Ojo que hay gente! Tenemos zona, tenemos zona Tenemos zona, tenemos zona Roto uno ¿Y cuáles? Quiero rockets ¿Alguien me da rockets masita? Tengo W Está en W Voy volando hacia nosotros Tenemos zona Quiero rockets ¿Tenéis grande? No No, tenemos chuk chuk Pero tengo el jack jack que se está cargando Eh, aquí Mira, está aquí debajo ¿Dónde? Está conmigo aquí What the fuck Estaba metido ahí adentro el tipo Me tomo chuk chuk Hay que ir a por él No, no, ya no está What the fuck Estaba ahí esperando Pero a deletear Carlucho, ¿Balas de rocket? Una Es lo único que tengo Se están curando con hoguera ahí Atrás Cuidado, cuidado Eh, dos contra uno contra tres Tengo 300 de metal Voy a intentar no conseguir mucho Toma, toma Un poco más Nos atocó dos Ah, no Eh, no tengo path eh Nosotros tenemos que ir nadando Espera, déjame ver Que igual pillo high, eh Está conmigo el tipo por aquí Está conmigo el tipo por aquí Está conmigo Está conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Estoy entrando Con doble, espameo, espameo Diecinueve Diecinueve, diecinueve cracker Diecinueve guay Muerto el de la... Uno del high Vale, vale Soy malísimo Revive, Carlucho Revive de una Espera, espera, Marcito No, 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 no No da tiempo, no da tiempo No da tiempo, no da tiempo Vete, vete, vete Ganas, ganas, ganas Soy malísimo, fallé el escopetazo Vete con él Que es uno solamente Le he metido 38 al otro Está donde? No sé dónde está yo le iba Ha revivido, ha revivido Ha revivido Pero le voy a foldear yo Más de ahí por debajo Más de ahí por debajo Más de ahí por debajo Están saliendo Están saliendo Muerto Otro wey, otro wey Muerto Cuántas hemos hecho? Yo he hecho siete Siete, seis, diez, diecisiete Hemos hecho Acabo de llegar a los siete mil Eh... Yo no sé, a ver Cuántos he hecho yo? O cuatro, tú Seis, seis, seis Masito es cuatro Yo siete Diecisiete Mucho GG Bro, eh... La cagueo muchísimo Ahí, sorry Nada, ningún problema Ahí hay dos escopetazos Y él me dio muy bien Easy peasy, hermanito Easy peasy, hermanito